La Iglesia de Jesucristo de los Santos Quiero jugar al amor y déjame creer en esta ilusión Pero sin llegar a perder el corazón Quiero jugar al amor Quiero jugar de irme sin pensar en enamorar Quiero cantar, bailar, bailar y sin crecer en olvidar Déjame tu corazón para jugar al amor Déjame beber de tu boca la dulce miel Quiero jugar Quiero jugar al amor y déjame creer en esta ilusión Quiero cantar, bailar, bailar y sin crecer en olvidar Déjame tu corazón para jugar al amor Déjame beber de tu boca la dulce miel Quiero jugar al amor Quiero jugar al amor Eres exquisita y tan deliciosa que me das para ti Cuando a mí tú vienes, cambio porción de nada Te pongo coloso, paso a ti maldada Vienes a mi mente, malos sentimientos Y eso es lo que siento en todo momento Y eres exquisita como canasada y con papitas fritas Y eres exquisita como fuente lleno, tu tía y te va Y eres exquisita y tan deliciosa que me das para el final Y eres un pancón, sin dejar en ir Dice el sonido, eh La, 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 la Todo el mundo, eh La, 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 la Una vez más dice La, 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 la Cuando a mí tú vienes, Tan proporcionada Te pongo coloso, paso a ti maldada Vienes a mi mente, malos sentimientos Y eso es lo que siento en todo momento Y eres exquisita como canasada y con papitas fritas Y eres exquisita como fuente lleno, tu tía y crema Y eres exquisita y tan deliciosa que me das para ti maldada Y eres un pancón, me loco Sin dejar en ir La, 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 la La, 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 la Una vez más el colito dice así La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la